Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta es una muy lamentable que tiene que ver con el equipo subcampeón de constructores Red Bull y bueno, como ustedes sabrán, en la noche del viernes pasado ocurrió un asalto en la sede central de de la escudería Red Bull Racing, escudería de nacionalidad austríaca, que fue campeón, que fue este año campeón, o sea subcampeón del campeonato 2014 Fórmula 1 se robaron más de 60 trofeos que son correspondientes a sus últimos logros en la Fórmula 1 como lo son tanto victorias como podios y hasta copas de títulos mundiales esto ocurrió la noche del pasado viernes, tal cual les dije y las alarmas saltaron en la madrugada del sábado del sábado pasado y son muchos los ladrones que se han involucrado en este en este robo y además la policía de Thames Valley está en estos momentos buscando a los responsables del robo y bueno, espero que los ladrones sean prontamente detenidos espero que arresten a los responsables de este robo y bueno, espero que sea muy pronto el resultado de esta investigación así que les deseo a los policías británicos mucha suerte para que busquen o sea, para que busquen y encuentren a los delincuentes que robaron los trofeos de este equipo y bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy TF Coyote F1 que estén todos bien, cami y fuera, chao ¡Gracias!